Mercedes siempre escucha nuestros programas y pues, este, espérate, tienes que contestar la pregunta de Amarfi, abajo, vete hasta abajo, porque nos donó 10 dólares, Amarfi, le agradezco mucho a Amarfi García que nos donó 10 dólares, un saludo muy afectuoso a Amarfi García, gracias por apoyar a nuestra causa, porque vamos en contra de la corriente nosotros, la gente quiere tomar alcohol, tomar refresco, no hacer ejercicio, estar gordo, ver todo el día el fútbol nada más, estar con emociones negativas, quieren comer azúcar refinada, harinas, no comer, es lo que quiere la gente, y estar sanos y bellos y guapos, no sé cómo quieren estar así, pero vamos nosotros en contra de la corriente, buscando la salud y gracias a Amarfi García por donarnos los 10 dólares, nos ayuda mucho. Sí, Amarfi, que nos preocupa. No, deja entonces le contesto más, porque, oye, si nos donó dinero, oye, lo mínimo que puedo hacer es contestarle todavía más profundo, tiene lupus la niña de 14 años, ese es un problema de no aceptación, esa es la emoción, que no está aceptando algo en su vida, a los papás, a ella misma, algo, el lupus, el hitomatoso sistémico es eso, que no acepta algo en su vida. Aunque sea un niño, sí, cómo no. Ahora, es posible que el problema no sea ella, sino los papás, depende a qué edad se presentó la enfermedad, por la edad yo me animaría a decir que el problema son los papás, porque si un niño nace, van a decir, cómo van a ser emocionales las enfermedades si un niño recién nacido viene enfermo, es porque los papás están enfermos, es por eso, aunque no lo que, ya sé que a lo mejor no lo van a creer, pero es cierto. Un niño que se enferma de algo muy grave a los 5 años, es porque los papás están enfermos mentalmente, no es mi afán, no es mi objetivo criticar a la mamá de esta niña, sino, pues, dar una, como prender una luz para que tengan un camino, ¿no? También si hay mucho que coma aguacate, que coma mucho pepino, que haga monodieta todo el día, un día a la semana, a sandía, también a sandía en este caso, eso sería algo recomendable. Y que se haga vegetariano, ¿no? O sea, que no coma nada de carnes, lácteos. Sí, claro. Ahí vamos, mira. Cora Ramos, saludos desde Arizona, Estados Unidos. Sandra Martín, saludos desde California, Estados Unidos. Cora, ¿se puede curar el oído con una pequeña perforación? Me lo dijo mi doctor hoy que fui por un zumbido. Si tiene perforación, claro que sí, nada más que tenga extremo cuidado de no meter nada al oído, ni siquiera meterse a albercas, no tener ninguna cosa que entre al oído, muy, muy extremo cuidado, sí se puede curar. Patricia Arce, ¿qué alimentos tengo que dejar para el hipertiroidismo? La carne, pollo, pescado, marisco, refresco, donas, salchichas, embutidos, toda la comida chatarra, el alcohol, de fruta y de verdura, el rábano. Mariel Sánchez, ¿algún remedio para el dolor de garganta? Mira, es fácil, el té de eucalipto con árnica todos los días. Unas tres tazas al día, una en la mañana, una tarde y una noche. Cora Ramos, les cuento que siguiendo sus recomendaciones sigo bajando de peso y mi presión súper controlada. Gracias. Mira, Cora Ramos, Cora Ramos. Ah, pues ojalá que nos llame al consultorio porque me encantaría entrevistarla para el testimonio en el YouTube, hombre. Llámanos, Cora, al consultorio, por favor. Nos da muchísimo gusto que ustedes, pues, que nos hagan caso y que vean resultados positivos, de verdad que eso nos alimenta el alma. Ana Domínguez, muchas gracias, doctores, por todas las recetas de jugos. Saludos desde Veracruz. ¡Ay, tan bonito Veracruz! Saludos. Estefany Reyes, ¿qué es bueno para los mareos? Mira, cuando estés, cuando estés mareada, Estefany, métete a la regadera con agua fría y quédate ahí bajo el chorro del agua fría que te debes de la cabeza. Ya después batallarás para secarte el cabello, ¿no? Porque recomendamos esto hacerlo dos veces al día. Si no te puedes mover de plano porque hay personas que no se quieren mover ni de la cama porque se marían más, entonces ahí mismo, en la cama, que alguien te ayude en una cubeta con agua fría y hielos, metes una toalla, la exprimes y te envuelves todo el tronco. Alzas los brazos y la toalla te la pones a las axilas y hasta donde te llegue la toalla, si es hasta las rodillas, pues hasta las rodillas, pero así te envuelves como un taquito, como un tamal y encima una toalla seca para que no mojes la cama y así te quedas unos 20 minutos. Miren, la salud está en sus hábitos. Ustedes no pueden cambiar su destino, o sea, no pueden cambiar el futuro. O sea, así nada más de acá y vamos a darle, a moverle aquí y ya le cambiamos al destino, no. Pero sí pueden cambiar sus hábitos. Despertarse temprano, hacer ejercicio, comer más sano, tener mejores amistades, mejores emociones, etc. Y al cambiar sus hábitos, los hábitos forjan su destino. Entonces, de forma indirecta, sí cambiaron su destino y su futuro. Pero es con los hábitos. Hagan las envolturas que les dijo Alejandro y con eso se curan del mareo. Así. Lucía Chuc. Tengo piedras en la vesícula. ¿Se pueden deshacer con medicina natural o solo con cirugía? Muy buena pregunta. Se pueden curar al 100% con la dieta vegetariana cruda. El té de hierba del sapo, fenomenal. El té de ruibarbo también te ayuda para quitar esas piedras en la vesícula. Agustín López. ¿Qué es bueno para la herida profunda? Si hay una herida profunda en nuestro organismo, las cataplasmas de fenogreco con agua son fenomenales. Y se cambian cada 12 horas las cataplasmas. A veces se queda pegado un poco del fenogreco. No lo arranquen, no lo quieran desbaratar. Dejenlo que se quede pegado. Eso aísla la herida para que no se infecte. Y encima le ponen la otra cataplasma. Y así funciona. Yo me he hecho heridas. Uy, muchísimas. Gabriela Gómez. A mi mamá se le va el aire. ¿Tiene insuficiencia renal? ¿Cómo le puedo ayudar? Pues bueno, primero, lo principal es ayudarle a la insuficiencia renal. Porque la insuficiencia renal trae muchas consecuencias. Entonces mucho diurético, mucha calabaza, mucho nopal, mucha piña. El té de cola de caballo pingüica doradilla, palo azul. Y para que se le vaya el aire, que haga un té de eucalipto y que respire el té de eucalipto. Que haga vaporizaciones, que practique yoga, que haga respiraciones profundas. Que trate de hacer respiraciones profundas. Es decir, que lo haga lento, que sostenga el aire y luego que lo expulse, pero lentamente. Y así todo el día que practique estas respiraciones. Lo mejor es que venga a consulta, porque tiene insuficiencia renal. Es algo muy serio.